Después en Valparaíso, en el Teatro Municipal, y de ahí comenzará un recorrido por tierras sureñas. Symphony X, la banda estadounidense de metal progresivo, llegará a nuestro país por tercera vez para presentarse el próximo miércoles 1 de junio y reventar el teatro caopolicano. Slayer, los dioses del trash metal, traen su gira a Sudamérica y la comienzan en Chile con dos presentaciones. Este 2 de junio en Movistar Arena, un día después.